Música Madrecita santa de todas las madres tú eres la más linda Por eso te canto con toda mi alma hoy esta canción Yo te quiero mucho y aunque estoy ausente de ti no me olvido Por no estar contigo madrecita mía te pido perdón Por no estar contigo madrecita mía te pido perdón Música Madrecita santa de este día hermoso no puedo olvidarme El doce de maño siempre va en mi mente y en mi corazón Yo te pido madre que con mis hermanos que están a tu lado Hagas hoy un brindes por tu hijo ausente con una oración Hagas hoy un brindes por tu hijo ausente con una oración Música Madrecita santa de todas las madres tú eres la más linda Por eso te canto con toda mi alma hoy esta canción Yo te quiero mucho y aunque estoy ausente de ti no me olvido Por no estar contigo hoy en este día te pido perdón Por no estar contigo hoy en este día te pido perdón Música Madrecita santa de este día hermoso no puedo olvidarme El doce de maño siempre va en mi mente y en mi corazón Yo te pido madre que con mis hermanos que están a tu lado Hagas hoy un brindes por tu hijo ausente con una oración Hagas hoy un brindes por tu hijo ausente con una oración Hagas hoy un brindes por tu hijo ausente con una oración